Joel Mijares es una actriz que saltó a la fama porque en 1988 realizó uno de los personajes más entrañables dentro de la serie Nosotros los Gómez. Posteriormente a esta serie y este programa de televisión donde estaba con Chachita estuvo en telenovelas, como tenías que ser tú. Bendita mentira, mujeres engañadas, amigas y rivales, además de casos de mujer, casos de la vida real. Pero sobre todo la recordamos por el personaje de Renata de 1994 en la telenovela Agujetas de color de rosa. Ella se retiró de las telenovelas en el año 2004. Y todo el mundo dice, ¿pero por qué se retiró Marisol Mijares? Muy sencillo, se fue detrás de cámaras. Ahora es productora asociada o productora ejecutiva en diferentes proyectos. Tiene una casa productora llamada Blind Spot y, por ejemplo, ha hecho la película Encender el Corazón y el documental Mi Adicción, Mi Maldición, el documental Héroes Cotidianos y el documental Dilás Gaucho. Próximamente prepara ya otro proyecto donde el protagonista será Felipe Nájera y será un programa para la barra de comedia de Televisa. Esto sobre un programa que surge como serie web en YouTube. Marisol Mijares decidió retirarse del mundo de la televisión, al menos en las cámaras, para dedicarse sobre todo también a su vida personal, a su hijo y su esposo César Lambretón. Así es como se ve en la actualidad Marisol Mijares. ¿Tú la recuerdas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!